Es más, una persona que llega a obtener una resolución favorable provisional en 2011 y hoy todavía no ha recibido el pago de la misma, no tiene explicación ninguna. Le pongo un caso concreto del que ha tenido conocimiento esta Cámara y su consejería, en escrito fechado el 25 de octubre de 2013, sin que ni siquiera se haya dignado a contestarle. Y no le hablo de suposiciones, le hablo de hechos concretos y de casos concretos. La excusa del presupuesto de crédito no es válida, y no es válida porque en el mismo artículo 3 de la citada orden, de la orden que publicaban en 2012, se establecía que los créditos presupuestarios con cargo a los cuales se concederían las subvenciones estarían habilitados con cargo al presupuesto total máximo a destinar por el IDAE, para dicha finalidad, en virtud del convenio de colaboración suscrito. Por lo tanto, la orden ya hablaba de ese convenio que ya estaba suscrito. Una convocatoria que se interrumpe por dificultades en su tramitación, según dicen ustedes en aquel momento. Otra convocatoria que se modifica a mes y medio después de publicarse para incorporar convocatoria anterior interrumpida. Convocatorias que reducen considerablemente el periodo subvencionable. Yo creo que son ustedes expertos en crear situaciones de inseguridad jurídica en el sector de las energías renovables y hacen que las inversiones en este sector tan fundamental sean cada vez menos en esta región. Aclárense y yo creo que deben ponerse a trabajar en la dirección correcta en el sentido de las recomendaciones de la Unión Europea y de muchísimas directrices de nuestro país en cuanto a las energías. Muchas gracias. Gracias, señora Claveros. Señor consejero. Muchas gracias, señor presidente. Señora diputada.